Hey hola aquí Luis Rocao en un nuevo vídeo aquí hablaremos acerca de los bokehs Skulk como lo conozcan pues bueno comencemos con este vídeo hablando acerca de los Skulk sensor entre otro tipo de bokehs acerca de la Deep Dark en sus bokehs y un poco de Wadden y pues bueno aquí les presento como serán los bokehs Skulk que se verán en las futuras versiones de Minecraft y pues bueno primero hablaremos de las venas de Skulk este tal vez sea un tipo de bokeh decorativo pues no hemos visto que haga algo este no se ve que no haga daño este tipo de bokeh y también el este tipo de bokeh también el Skulk bokehs Skulk este tal vez no haga nada igual y que otra cosa y también este tipo de bokeh tal vez sea decorativo igual no se sabe su nombre oficial todavía pues no sé muy bien su nombre y este es el ese tipo de bokeh que estaba bokeh tal vez así se vea así con las texturas bien hechas y ese se conecta con el bokeh anterior correctamente y se conecta muy bien en estos dos bokehs que se tienen unas formas como unos cuernos en estos tipos de bokehs y tal vez sea y está hecho todo lo de fósil esto y también tenemos este tipo de bokeh que te puede atrapar y también y también tenemos este tipo de este tipo de bokeh y así se vea y también pasamos con lo siguiente y pues aquí vemos como se la textura de este bokeh no se sabe qué referencia haga esto o tal vez sea la cabeza de un mob esto o tal vez y aquí se conecta bien este tipo de bokeh con estos bokehs de acá y pues aquí les tengo esto y que más hay que comentar pasamos con la siguiente referencia referencia y pasamos a la siguiente referencia y este tipo de bokeh tiene unas almas girando y se conecta muy bien con los fósiles con el bokeh de fósil con estas con las puntas se conecta bien con el fósil tal vez sea una referencia que así se conecta también tenemos al Walden que que casi tienen la misma textura que los bokehs de Skull entre sus otras formas y eso es todo adecuado de este video y pues ya nos vamos despidiendo y pues bueno aquí les dejo con todo esto no olvides suscribirte si eres nuevo y deja tu like y pues bueno y aquí terminamos y adiós y adiós y y y y y y y